Misionero que andas, por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. A veces atravesar los momentos difíciles, escuchábamos el testimonio del pastor impactante, como Dios obrando en diferentes situaciones, pero como también Dios probando nuestro corazón. Esta es la historia de los discípulos que recibieron una orden de Cristo y empezaron a remar. Ellos se subieron a una barca a las seis de la tarde, pero lo bueno es que se subieron a la barca correcta. Qué importante es saber tomar decisiones. Hay decisiones que afectan para toda la vida. Hay decisiones que afectan a nuestros hijos. Y los discípulos se subieron en una barca, la barca de la obediencia, y empezaron a remar. Pero qué pasa cuando se rema con un solo remo. Se vive dando vueltas. Y cuántas personas están vueltas y vueltas, y tropiezos, y fracasos, y pareciera que no aparece Dios. ¿Dónde está Dios? Contaban los pastores que en los momentos más difíciles clamaron a Dios. Hay momentos en que el dinero no puede solucionar un problema, en que el apellido tampoco sirve, en que ni la nacionalidad nos va a ayudar para salir del problema. Hay momentos donde los doctores nos dicen, mire, si usted cree en algo, crea en eso, porque nosotros más no podemos hacer. Pero en esta tarde, vengo a hablarte del que sí puede solucionar los problemas. Con valor y confianza, que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo, y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto, hoy me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó. Y cuando dejamos de confiar en lo más importante, ahí es donde se derrumba nuestra vida. Y hoy los que estamos aquí, y aún la iglesia, y los que están sentados, y los que están allá arriba, saben que lo que yo les hablo es verdad. No podemos dejar de acordarnos de Dios. Y no nos podemos olvidar de dónde nos rescató el Señor. Un día Dios se acordó de mí, y me rescató, y me dio la oportunidad de volver a empezar. Tal vez alguien me diga, pero espere, si usted sabe, si supiera cómo es mi pasado. Cargo mucho dolor, cargo mucho pasado, mucha tristeza. ¿Cómo empiezo otra vez? Quiero decirte, que para Dios nada es imposible. Y que para el que cree, todo es posible y mucho más. Y que Él puede hacer nueva todas las cosas. Él puede restaurar tu matrimonio. Él puede restaurar tu familia. Lo grande de todo esto, es que Pedro, a pesar de que se equivocó, porque dejó de poner a Dios en primer lugar. Una de las cosas que aprendí cuando llegué a México, fue que todo el mundo decía, primero Dios. Yo no entendía mucho esa frase, hasta que alguien me dijo, no, es una frase popular. Le digo, pero no, no tiene que ser una frase popular, tiene que ser una realidad de nuestra vida. Poner a Dios primero. Y hermanos, Pedro, en medio de su confusión, se empieza a hundir. ¿Cuántas personas están aquí, que tal vez están sintiendo que se están hundiendo? Que por un lado están creciendo, pero por otro lado están perdiendo cosas. Y qué duro es cuando se hunde el matrimonio, cuando la economía se quiebra, cuando la familia se divide, cuando los hijos ya no tenemos el control y el gobierno para guiarlos a ellos y para que no cometan los errores que tal vez cometimos nosotros en el pasado. Cuando los empiezas a hundir, no hay tiempo para oraciones largas, no hay tiempo para hacer historias demasiado aburridas. Empiezan las oraciones que salen de lo profundo del corazón. Cuando me dicen amén aquí. Y Pedro hace la oración más corta de toda la Biblia. No hay oración más corta que la que hace Pedro el apóstol. Él dice, Señor, sálvame. Y en esta noche, en esta noche, el Señor quiere escuchar esa oración. Señor, salva mi alma. ¿Qué pasaría si esta noche viniera Dios por ti? ¿Qué pasaría si esta noche viniera el ángel del Señor y te dijera, hijo, se terminaron tus horas, se terminaron tus días, todo lo que querías hacer en la tierra lo hiciste, ahora ven a rendir cuentas conmigo? ¿Qué pasaría? Porque aquí en esta tierra, todo se puede adquirir, un auto, una casa, un terreno, todo lo material se puede comprar en este plano. Pero ¿cómo comprar la eternidad? Y asegurarnos que nos vamos con Dios y que cruzamos al otro lado de la vida. No hay dólares, no hay cheques, no hay euros, no hay casa, no hay campos que puedan comprar la eternidad que solo Dios nos está ofreciendo. Y esta salvación viene a través de Jesucristo, el que murió por ti en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Aplausos para el Rey de Reyes y Señoras y señores! Misionero hay un pueblo que ora por ti.